A continuación, Invasión 51 Él es Alan Harper Hola, quiero una hamburguesa y un pie de manzana ¿Con papas francesas? Él es Charlie Harper ¿Ha habido muchas mujeres en esta cama? A menos de las que crees Tío Charlie ¿Ocupado Jake? Ah, ¿volvió Chelsea? Él es Jake Harper ¿Estás loco? ¿Tienes sexo con la mamá de mi mejor amigo? ¡Qué pena me das! Debí salir huyendo de la casa de Eldridge Y Alan, no Two and a Half Men De lunes a viernes A las once de la noche Por TCS Plus Canal 35 en señal abierta Cinco en cable El siguiente programa es Clasificación C Para mayores de 15 años Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Hoy sí, señores y señores Ya se nos pasó la semana Se nos ha pasado literalmente volando De hecho, han acontecido tantas cosas Estoy súper contento también de que usted me acompañe Ahora, pero también quiero recordar que nos pueden encontrar El lunes a viernes por TCS Plus Canal número 5 en cable Canal 35 en señal abierta Pero sí, ahí puede encontrar los mejores contenidos Y usted lo puede watchar También está la app de TCS Que se llama TCS Go Ahí donde usted puede descargar y encontrar todos los contenidos Que usted quiera La verdad que es una app súper completa Para que usted pueda venir y accesar a todas las cosas que quiera en TCS Y estar en contacto directo con nosotros, sus conductores favoritos Así que no me resta más que decir No, 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 no Gracias.